Que le buscas si ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas de amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son aquellos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Querida guatemala mis amigos Y sabido de Zacatecas, Campeche y Chihuahua y Lleró Y en fin de sábado Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Y es que nunca en la vida he sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te están matando Poquito a poquito sin ver la sangre No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero bien los abedidos Muchos besos es que es ranqueros Que venga la muerte y nos lleve a los dos No te vayas mi amor